El gladiador que ya visualiza el triunfo en este combate quiere llegar hasta las últimas consecuencias de una gran isla del encanto aparece Oréculo La sonrisa ingobernable Llegas a este cuadrilátero de la gran hermandad Chávez Es el gladiador que extiende sus alas y levanta el vuelo de 24 quilates Ángel de oro Haciendo historia Una vez más en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana Llegó para causar sensación entre cada una de sus seguidoras Se apoderó del campeonato mundial histórico Y aquí llega Para ponerle azúcar A este encuentro Rocky Rocky Romero Ha guardado sus palabras Pero hoy No hay Escapatoria Es El hombre que llega Cargado de turbulencia Mira de frente a su adversario Porque No se permite errores Dentro ni fuera Del campo de batalla Cargado de turbulencia Llega El líder Desperador Volador Junior ¡Jooooooor! ¡Gracias! 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 En este momento se enfrentarán a una caída sin límite de tiempo. Cabellera contra Cabellera. Rocky Romero y Volador Junior. Kiños, borne frente a la yardAME de Albert Guterl. ¡Gracias! ¡No ¿ attorneyраж cuál está el partido sul agua? ¡No ¡No ¡Gracias! 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 Señoras y señores, aquí tenemos al vencedor ¡Volador ¡Junior! ¡Junior! ¡Volador! 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 ¡Volador!